Me llaman a notificarme en personal, no tenía idea para qué era y me informan que era por dándome la baja del empleo y la baja decía que era por falta de presupuesto a la Cámara. Como no había otro motivo, hoy de muy temprano esperé al señor vicegobernador que me atendiera hasta que llegó y bueno, cuando le consulté sobre mi situación, por qué se había dado de esta manera, él fue muy directo y me dijo que era más que todo político. ¿Político qué hace? Bueno, le dije, mire, yo trabajo acá en un área que no se mezcla, que nunca tuve contacto ni me identifique con ningún partido político, le digo, yo no sé por qué va conmigo así, digo, es más, usted era electo en Paclín y yo voto acá, digo, yo tengo un cambio de domicilio. Sí, le dice, pero entendemos por qué esto es político, porque tu familia apoya a otro partido allá en Paclín. Son las palabras textuales de él, esa fue la explicación. Todavía no tiene medio bloqueado. Bueno, sin lugar a dudas, es difícil, se trata de trabajo. Única entrada. Sí, única entrada. ¿Tenés hijos? Dos hijos menores, la única entrada es mi familia, y no sé, nosotros le prometimos el apoyo a él, y no sé qué pasó, no sé si, no sé, la verdad. ¿Sos de Paclín? Sí, de la Merced, no sé, estuvimos apoyando en todo el momento a él, y no sé. Entonces, quisiera usar unos términos que van a ser ofensivos para el presidente de la Cámara, así que no los voy a usar para evitar este tipo de acciones en contra mía también, pero sí le puedo decir que es un dictador. Marcelo Cordero, presidente de la Cámara del Senador, es un dictador que se desquita con los trabajadores, y no es capaz de enfrentarse con un senador o un intendente de su pago, donde ha perdido, y se viene a mezclar con trabajadores que vienen todos los días a laburar, que de baja los voladores que tiene él nombrado, o la gente que ha hecho el contrato de obra acá en la Cámara de Senadores, y que devuelva la plata que se llevó para hacer dádivas allá, que viene con que no hay presupuesto. Las cosas que le he puesto a los compañeros en los decretos de baja, es vergonzoso decir que no tienen presupuesto. El presupuesto de ejecución 2017 lo cubre a los compañeros hasta el 31 de diciembre de este año. En ese momento, el señor ya no va a estar como presidente de la Cámara, va a haber otra persona acá. O sea, no sé por qué el atributo de él de dejar de bajar a los compañeros, que están cubiertos hasta el 31 de diciembre por presupuesto del año pasado. Juan, ¿qué acciones van a tomar? En movilización ahora a las 10 de la mañana, concentración, porque como es algo nuevo, algo que salió muy rápido, bueno, pedimos asesoría jurídica, va a haber abogados, va a haber una importante cantidad de personas que van a proteger nuestras actividades acá, porque no se hicieron las presentaciones del Ministerio de Trabajo como se debe hacer para tomar una medida. Pero como es una medida de autoconvocados, nos vamos a estar convocando a las 10 en punto de la mañana en el hall central de la Cámara de Senadores, así que estamos aprovechando de ustedes el medio para invitarlos a todos acá al hall central a defender los derechos de estos compañeros, porque hoy pueden ser ellos, mañana puede ser cualquier otro.